Secretarios, directores de departamento y gerentes de instituciones descentralizadas de la Gobernación del Valle del Cauca sumaron sus voces a la petición de diálogo de la gobernadora Clara Luz Roldán, con el propósito de superar el momento por el que atraviesa la región. Con el hashtag Diálogo para avanzar, desde las distintas redes sociales de las secretarías y de los servidores públicos se han enviado mensajes, videos y piezas gráficas invitando al diálogo y a la concertación, para abrir corredores humanitarios que permitan garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Yo quiero invitar hoy a todos los vallecaucanos a que mandemos un símbolo, un símbolo de paz, un símbolo que pongamos en nuestras ventanas, en los balcones, invitemos a que este diálogo que estamos buscando en todos los sitios y en todas las manifestaciones que hay, les brindemos y les manifestemos a todos esos líderes sociales que tienen nuestro respaldo, que estamos buscando a través del diálogo llegar a una concertación y llegar a un momento en el que todos demos un mensaje de victoria, pero de victoria frente a la unión de un pueblo, a la unión de un país a través del diálogo y la concertación. Todos por la paz de nuestro país, banderas blancas, símbolos blancos, flores blancas, todo lo que signifique que estamos pidiendo la paz y la reconciliación.